Tropas de la 5ª Brigada de la 2ª División, mediante operación coordinada con la Policía Nacional, lograron la incautación de 17 kilos de pasta de base de coca en la vereda Puerto Patiño, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. El hallazgo se produjo a orillas de la Ciénaga, donde las tropas ubicaron escondidas en 17 envolturas plásticas la sustancia alucinógena, que al parecer iba a ser transportada a través del río Magdalena para favorecer a estructuras del narcotráfico. El alucinógeno estaba avaluado en más de 51 millones de pesos y fue dejado a disposición de la autoridad competente. La 5ª Brigada ratifica su compromiso con la lucha contra los actos relacionados con el narcotráfico, que además ponen en riesgo la seguridad de los habitantes del sector.